Esa persona, atleta, que abandona el hexatlón, eres tú, Iliano Bitnano, sentenció al conductor del programa, Antonio Rosique. Con ello, los contendientes reciben un duro golpe, pues pierden a su capitán y mantienen a sus integrantes más débiles, Óscar y Doris, quien está lesionada de una rodilla y eran los otros nominados. En la competencia del programa 65, en Ciccuito, el equipo rojo se recuperó de una desventaja de 4-0 y 6-1 y llegó a ponerse arriba 7-6, pero el azul reaccionó, salvó un mapoint y mandó a muerte súbita. Con un marcador 9-9, famoso se eligió a Kenia y Daniel y contendientes a Mack y Ernesto para definir el último punto en relevos. Kenia voló en el circuito y dio gran ventaja a su pareja, el quinto lugar de barras paralelas en Londres 2012, pero Ernesto recuperó la desventaja que le dejó a Mack y prácticamente de dos módulos y depositó una par de discos primero que su rival en dos agujeros marcados en una mesa. Con ello, los ganadores disfrutaron del premio, una fiesta calireña en un abisco de Punta Cana, en República Dominicana, que na y descansó en un hotel de lujo. Y en la segunda competencia del día, el reto de los números, el campeón fue de del conjunto azul, Ernesto y saboreó un platón de jugo de carne acompañado de sus invitados, Antonieta y Óscar. ¡Gracias!